La información de la encuesta, la encuesta y el resultado de nuestros faranduleros, como siempre, voto por voto, la voz de los faranduleros a través de la encuesta, la pregunta fue... La pregunta fue, y un poco de información, por supuesto, es que a Daniel Bisoño, sus compañeros de Ventaneando, le aplicaron la ley del hielo el lunes, ¿no? En su regreso, es decir, lo ignoraron en especial, pues, Pati Chapoy. ¿Crees que se lo merece? Ok, esa era la pregunta para nuestros faranduleros. Ellos creen que Daniel Bisoño se merece el desdén, el rechazo, el desprecio, la cosa fea que le pasó en Ventaneando. Pues sí, sí se lo merece, según nuestros faranduleros. Sí, bien merecido, obtuvo un 65%, y el no, nadie merece ese castigo. Blandengue, 35%. Ok, entonces, la gente en nuestra, en nuestra comunidad rechazan, por lo visto, al buen Daniel Bisoño. Su regreso no le fue nada bien, ¿no? Lo ignoraron, no le dieron menciones, o sea, pues, dinerito, ¿no? Sí. Que finalmente es lo que, lo que dejan esas menciones que hacen de la mayonesa, de la cerveza, del, del jarabe para la tos. Pues todo eso les representa lana, la verdad. Es mi impresión, o ayer las cosas cambiaron un poco. Como que ya, ya lo miraban más bonito, pero la encuesta estaba, pues, al, al lunes, ¿no? Sí. En su, ayer, bueno, el lunes, al lunes, él ya hizo su, no sé, labor de convencimiento, que sabemos nosotros. Quizá les llevo una torta. Quizá les llevo algo. Pero aparte viene el veinticinco aniversario, tienen que estar felices, ¿no? Tienen que mostrarse y seguramente le van a preguntar, oye, Daniel, ¿y cómo te has sentido en estos veintitantos años que llevas aquí? Pues, ni modo que pongan jetas, ¿no? Sí, o sea. Están preparando el terreno. Tiene que ser una bonita familia de veinticinco años. Muy disfuncional, porque a lo largo de veinticinco años se han ido conductores y conductoras. Algunos, no en los mejores términos, sobre todo las mujeres. Las mujeres se han ido peleadas, y de eso hablaremos más adelante. Entonces, se supone que han sido una familia. Y que el día de hoy, quien está sentado ahí, es porque se lleva bien con la señora Patti Chapoy, que sigue siendo líder del equipo de trabajo. Ahora te voy a decir, Daniel Bisoño anda positivo, anda bonachón, anda bonachón, anda, anda buena, buena persona. Mira, publicó un mensaje que hace mucho que yo no le veía un mensaje tan tierno al buen Daniel Bisoño. Dice, buen día, mis culeyes, queridos de mi corazón. ¡Ánimo! Lo bueno es que anda de buenas en mis culeyes. Es que sí les dice. Haz de cuenta que así como nosotros les decimos faranduleros. No, pero qué diferencia. Bueno, pues sí, pero es que también hay diferencia de formas de ser, ¿verdad? Sí. Y nosotros les hablamos con mucho cariño y respeto. ¿Qué es eso? Pues sí. Hemos pasado por los meses más difíciles, tal vez, de nuestra vida. A levantar el alma, a ser felices, y la felicidad no es algo que vamos a encontrar afuera. Está dentro de uno. Mira, ya es como César Lozano. Volteamos hacia adentro, y ahí está la respuesta. Pues es que ya lo perdonaron, ¿no? Ajá, ya recibió el perdón. Ya le sonrieron, y entonces. Ya las aguas volvieron a su cauce. Pues afortunadamente para él, pues también. Creo que también se refiere tal vez a lo que pasó a su familia. A su familia la pasó muy mal. La última etapa del 2020, ¿no? Tuvieron el bicho. Lo que fue su mamá estuvo súper delicada. Su hermano también la pasó muy mal. Y es mucho más joven que Daniel. Y creo que un poco va por ahí, pero pues míralo. En César Lozano, el buen Daniel Bisoño el día de hoy. Pues ahí está, y bueno, pues no, a nuestros faranduleros no les gusta nada esa actitud bonachona de Daniel Bisoño. Les vale. ¡Gracias! ¡Gracias!